Cinco minutos de las cuatro de la tarde avanzamos aquí en Krakatoa y lo prometido es lo prometido Cloazina, la última novela de Matías Bragañolo que yo me devoré, ¿usted? Yo una tarde me duró, un domingo. Bien, hacían competencia ahora. Yo lo tengo acá y todavía no lo empecé y lo había traído para que me firme, pero bueno. Bueno. Va a ser así, a la distancia. No, si vos Bragañolo. Y no, ¿qué va a ser? Pasa a veces. Eso pasa, no es como ustedes. No se puede todo, no se puede todo. No es como usted que hace paracaidismo y termina con el ojo negro. Así no, no se puede. Del otro lado está el señor Matías Bragañolo, escritor. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están, chicos? Acá enojado por no haber podido llegar, pero bueno. ¿Qué va a ser? Son cosas que suceden y además nos hubiese encantado que estuvieras aquí en la 97 UNE, que además vos sos platense. Sí, 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 mira, además amo mucho esa ciudad, me gusta mucho la plata. Sí, lo sabíamos. Clubasina acaba de salir, tiene dos semanas más o menos, Matías, en venta. Sí, en noviembre salió. Sí, sí, sí. Bien. ¿Por dónde empezar? A ver, saludan los compañeros. Hola, Matías. Hola, Matías. ¿Cómo andás? Hola, Gonzá. ¿Cómo están? Muy bien. Yo me volví loca. Me encantó. Primero, déjame que te cuente así rápido. Obvio. Digamos, ¿a quién le importa qué le pasó a esta mina? No, obvio. Para mí me encantó. Me encantó el argumento. Era algo, digamos, bucear por una parte de la hueva, la que uno, que yo más que buscar la fecha de tal película, no le doy utilidad, está buenísimo. Después, por otro lado, dos cosas, los conceptos, como el ejercicio del poder, el poder sobre el cuerpo del otro, sobre el destino de otras personas, eso me encantó, como está presentado, y el multiuso de los soportes de texto, una carta, un guión de película. Bueno, eso vos nos tenés acostumbrados, ya desde Petit Mort, yo leí ahí el mejor guión de película porno, pero bueno, este libro la verdad es que le hace honor a ese estilo. ¿Pero vos sos periodista, Matías, también, aparte de abogado? No, 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 soy abogado e instructor de musculación, pero no, no periodista. Ah, pero no, tenés que decir que sos periodista, porque escribís como, no, no, como los dioses, en el sentido de la culminación de la frase periodística, no redunda, no hay necesidad de redundar, una síntesis que evidentemente, que pareciera que está estudiada, no, yo me volví loca. Bueno, muchas gracias. Sí, la realidad es que, bueno, escribir, escribo artículos, escribo para un diario perfil, escribo para la revista Metacultura, pero sí, evidentemente debo llevar un periodista adentro, ¿no? Pero no me animo a decir que soy periodista, porque hay gente que estudia para eso, hay gente mucho más formada que yo, ¿no? Lo mío es intuitivo, digamos. Bien, y a mí lo que me pasó con la novela, ahora todos les contaban qué le había pasado con la novela, pero me parece que tiene algo de interesante, que justamente a los oyentes les va a interesar, es que una vez que uno se sumerge en este mundo que vos propones a través de Cloazina, es muy difícil abandonarlo. Y no solo eso, a mí me pasó que en un momento entré en un conflicto de, me salgo del libro e investigo un poco más acerca de lo que me proponen. Y dije, no, ni el pedo. Esa es la respuesta, no, te da cagazo. Eso es maravilloso y me hizo acordar mucho, más allá de que la novela tiene, y son, no sé si explícito, pero sí en el nombre de algunos escritores y periodistas, mucho a Psicópata Americano, ¿no? Porque el personaje de Psicópata Americano me invitaba a leer atrocidades, y en Cloazina pasa algo similar. Sí, sí, es lo que actualmente se llama, por una necesidad de, de la que no me quejo, ¿no? Pero una necesidad de encasillar obras o de poder clasificarlas, es lo que hoy se llama literatura transgresiva, ¿no? Este, en Argentina, no, no, no creo que haya demasiado ejemplo para dar, pero eso, en Estados Unidos tienen, acá ha cultivado bastante lo que es la literatura transgresiva, ¿no? Los más populares podrían ser, sí, Bretis, Tonelis y Chuck Palahniuk, que son los que a ese nivel han vendido millones, ¿no? Bueno, contanos un poco de, metenos un poco en el mundo de Cloazina. ¿Cloazina? Sí. Bueno, Cloazina toma como base los ejemplos, o sea, sería un ejemplo más el caso de Cloazina. Cloazina es una mujer adulta que se hace pasar por nena, ¿no? En la Deep Web para vender videos de pedofilia protagonizados por ella y el padre adoptivo de turno, ¿no? Este, el, bueno, toma, secuestra a un padre adoptivo, este, y lo tiene encerrado en una habitación, torturándolo, hasta que llega la policía intentando rescatarla a ella, en realidad, ¿no? Y ella se escapa, ¿no? Y sigue y se va a otra casa y vuelve a hacer lo mismo. Bueno, está basado en varios casos que ha habido a nivel mundial de mujeres que, teniendo la apariencia de una nena, logran cometer determinados delitos, ¿no? Algunos más graves, otros no tantos, dependiendo del caso. En uno de esos casos se inspiraron para hacer la famosa película La Huérfana, ¿no? Claro. Que vos además citás. ¿Cómo? Que la cita. ¿Vos la citás? Es una cita en el libro, sí, sí. Exactamente, está mencionada en el libro, la película, claro, porque en uno de los artículos periodísticos la llaman a Croacina, la huérfana pornógrafa, ¿no? Entonces, nada, esta historia me permitió trabajar con uno de los monstruos, de los cucos, más interesantes, por más que suene frívolo decirlo así, pero uno de los cucos más interesantes que hay en la humanidad, que es el pedófilo. Yo siempre, al día de hoy, todo lo que es la comunidad pedófila, a mí me genera temor, ¿no? Realmente, y no porque me vayan a traer con mí, porque yo soy adulto. Pero realmente, dentro de lo que es el ser humano y sus maldades, es uno de los personajes más espeluznantes que uno se puede imaginar, ¿no? Sobre todo porque están a la vuelta de la esquina y podés no saber que son pedófilos, ¿no? Es algo que se oculta mucho. Entonces, al utilizar a una adulta como nena... Sí, perdón, y además que muchos de los casos son intrafamiliares, ¿no? De pedofilia también, lo cual ayuda a cubrir mucho más eso con un manto mucho más siniestro, ¿no? Que es el de la propia familia. Sí, en el libro Matías habla de las mujeres que miran para otro lado, de las esposas de esos pedófilos que ignoran que la amiguita de la nena o la nena, su propia hija, pueden ser víctimas de esos seres. Yo tengo toda una teoría, yo creo que la mujer del pedófilo, del abusador de sus hijos o de otros, ¿no? Pero pongámosle de sus hijos, es una perversa. Es una persona que o bien intuyó que el marido ya tenía esta perversión o bien ya lo sabía. Pero la atracción que sienten por esos tipos, cuando no los dejan, por supuesto, en el caso de una madre que se entera y lo deja a los juiciosos, está todo perfecto. Pero hay muchas mujeres que son cómplices de esos tipos, sí, 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 claro. Y hablando un poco de películas también, citás, acá no quiero despobiliar si cuento la película. No, no voy a, porque no nombra la película, pero hay una frase de una película emblemática de, supongo, de los comienzos de los 2000, que tiene que ver con esto de la cuestión del poder. Sí, sí, claro, a ver, por momentos, la novela en un momento en particular, se da el lujo, digamos, de hacer una comparación entre poderes, ¿no? Sí. Te parece la justicia también. Claro, parece la justicia y te parece lo laboral, ¿no? También cómo el abuso laboral también es una forma de ejercicio del poder sádico, ¿no? Sí. En el caso, una de las, sin contar demasiado la historia, una de las víctimas de Cloacina es despedido del trabajo mientras está secuestrado por Cloacina, ¿no? Porque hay tren en el trabajo que abandonó, hizo abandono del trabajo, ¿no? Este, la expresión porque puedo, ¿no? Que aparece en la novela en varios momentos, hace alusión a eso, ¿no? Sí, en algún punto la novela es un estudio también del abuso, ¿no? En general, que se vive a diario y del cual ninguno estamos exentos. Sí, y bueno, la pornografía infantil es algo de lo que no se habla, no se lee. Yo hace un par de años le digo, yo ahora para colmo no me voy a poder acordar los nombres de los autores. Una trilogía de dos autores suecos que escribieron en conjunto tres libros que hablaban de esto, con la diferencia de que, bueno, era una trata solamente de pedofilia. Acá vos sumás algo que a mí me parece muy interesante de observar, que es la víctima masculina, que abre todo un abanico de ambigüedades con respecto a la culpa. El hombre sabemos que es más poderoso que la mujer, poderoso en el sentido de fuerza, de que si quiere doblegar a una mujer no le va a costar mucho. Pero acá estamos hablando de un nivel de perversión y maquinación de una mujer que aparenta una niña, pero que a su vez tiene veinte y pico de años. Tampoco tiene un recorrido como para que su mente se vaya perfeccionando en la perversión. ¿Asusta que el hombre sea víctima a veces en la sociedad? Sí, dos cosas. Por un lado, el hecho de usar a Cloacina como protagonista de esta novela me permitió trabajar sin límites y sin tapujos en cuanto a la truculencia y a la honestidad y a la realidad de la cuestión, sin caer en el golpe bajo, porque técnicamente es una adulta la que está cometiendo esos actos sexuales. Por el otro lado, es un tema del cual, y menos con ciertas actitudes radicales actuales del feminismo, menos que menos se puede hablar del tema, o sea, habla del tema, digamos, poder hablar se puede, pero es el tema de los abusos sexuales a los hombres. Por supuesto que si hablamos de violencia y de abusos, yo lo reduzco a una cuestión básicamente biológica, la mayor cantidad de testosterona que produce el hombre lo hace más propicio a la violencia, eso es indiscutible, ¿no? Más propicio que la mujer a la violencia, ¿no? Pero la realidad es que, y esto es muy fuerte, lo voy a decir, y es triste, pero si vos haces una encuesta muy seria entre niños, te vas a encontrar con que los niños son muy abusados, quizás tanto como las niñas, ¿no? En la vida real. Hoy, hace 50 años y hace 100. Entonces, creo que reducir el problema del abuso sexual a algo que solo sufren las mujeres es evitar mirar parte del problema. Creo que el abuso sexual lo sufren todos, mujeres y hombres. Y en parte sí, en parte que la Sina intenta dejar a la vista un poco también eso, ¿no? No sé qué tanto abuso sexual fuera de una cárcel puede sufrir un hombre adulto, ¿no? O cuántas posibilidades puede tener un hombre adulto fuera de una cárcel de sufrir abuso sexual. Pero sí los niños y sí los adolescentes. Eso es algo, un tema de que se habla poquísimo. Y incluso el niño, desde el mismo momento en que le dicen que tiene que comportarse como un hombre, jamás va a denunciar, o muy difícilmente vaya a denunciar, o si lo denuncia probablemente los padres o por vergüenza o por mirar para otro lado, no le van a dar bolillo. Yo te quería preguntar con respecto a tus inquietudes para escribir, ¿no? Porque, bueno, es terror, es horror por lo que estoy escuchando. Y también me gusta mucho esta idea de pensar el terror como el miedo a estas cosas que están ahí, que están tan cerca y no... Siempre me interpela mucho más ese tipo de terror que trabaja con esos miedos que uno puede leer en los diarios. Hoy pensaba cuando vos le preguntabas si era periodista, digo, muchas veces leer una crónica de un crimen es leer una historia de ficción de terror, ¿no? De hecho, bueno, sabemos de muchos autores de terror que incluso apropian esos discursos y los incrustan en sus textos y quedan perfectamente naturalizados en el texto porque, bueno, son tan... pueden ser... suenan a veces como si fuera una gran ficción. Y, pero, bueno, a mí este abordaje del terror pensando en los miedos cotidianos me gusta mucho, quizás más que... o me interpela más que el terror que es más simbólico, ¿no? Que hay un espíritu o algo que termina representando seguramente o diciendo algo sobre algún miedo cotidiano o más inmediato pero que está planteado estéticamente o literariamente de otra manera. Yo quería preguntarte eso, ¿cuál era tu selección en el proceso de decir ah, esta idea sí, por este miedo sí, por este lado voy, acá hay una novela, acá entré, ¿no? De acá agarro para empezar a escribir terror. Sí, a mí, por ejemplo, el terror con fantasmas me embola muchísimo. Le voy a decir una blasfemia, pero otra vuelta de tuerca... Pero un soporífera, me pareció, no me costó... Es un embol, ¿eh? Sí, 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 sí. Para dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo paradigmático porque debe ser una de las mejores historias de fantasmas más descritas, pero bueno, a mí me aburre. Y después, bueno, un poco lo que dije antes, el pedófilo me parece el monstruo más espantoso que uno puede imaginarse y creo que mete miedo. Se cuenta un poquito en la novela... Yo por momentos trato de no repetirme, por eso hay cuentos que todavía están inéditos. Hay uno que va a salir ahora en el número de la revista Salvaje Sur, que sale ahora, que se llama La vela azul. El cuento ya se alusiona al símbolo de los pedófilos, que es una velita azul. Trato de no repetirme, pero realmente las costumbres de los pedófilos como comunidad son... meten miedo, realmente. Y eso por un lado, ¿no? El pedófilo como monstruo, como asustador. Y después el territorio de la Deep Web, ¿no? Claro, eso también es. Lo asimilo a una especie de dimensión desconocida, digamos, ¿no? Una dimensión terrorífica. Sí, sería anarquía absoluta, ¿no? De todo vale. Exactamente. Si bien tenés bancos o gobiernos utilizándola para intercambiar información o guardar información, también tenés desde sicarios hasta, bueno... Venta de órganos, sí. Venta de órganos o los pedófilos directamente. Sí, sí, sí. Entonces creo que es un territorio muy rico el de la Deep Web para explotarlo en ese aspecto. Sí, y es terrible, eso, ¿no? Lo terrible es que está ahí, que la Deep Web está a unos clics. Claro, y por eso... Hay gente que no sabe que existe la Deep Web. Hay gente que todavía no sabe que existe. Por eso mismo te decía hoy, Matías, esta cuestión de cuando uno se da cuenta que está ahí, transitándola en tu novela. Y es como algunas cuestiones, hasta me interpelás, digo, son ciertas, no son ciertas, las investigo, no, mejor sigo por este camino. Eso me pasó. Sentí en un momento que estaba en la Dark Web. Claro. Sí, es parte del juego, generarle al lector la duda. Es que eso es genial. Es verdad, esto no es verdad, ¿no? Y la sugestión, la sugestión constante, pero a su vez es terminar un capítulo y decir, arranco el otro, porque no se puede parar. Es una adicción tremenda que se crea. Y la verdad es un libro bárbaro, porque vos tenés al principio un guión de documental que se lee prácticamente con los ojos cerrados. Después tenés una carta de una persona, también, es todo tan coloquial, todo tan llevadero. Y esa forma de unificar, no, de reunir distintas voces, que para el lector es muy llevadero, muy entretenido. Cuantos más recursos, más tipos de textos, más voces ingresan, qué sé yo, entras en algo más lúdico. Sí, sí. Vos sabés que no estás leyendo un cuento de hadas acá, sabés que no vas a leer... Menos mal que me lo aclaraste, porque yo iba, te digo... Ibas confiado a leer Hansel directo. Se le iba a regalar a mi sobrina de 5 años, ¿no? No, 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 en 1 a 10 regaláselo. Pero la verdad es que no te imaginás que la perversión va tan... ¿Para dónde va a disparar la perversión? Eso es lo que a uno, a mí me maravilla. Y después la... Sí. Sí, perdón. No, 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 yo le iba a decir que en estos tiempos en los que por ahí el escritor se... Se ve frente a un mundo en el que la gente está mirando permanentemente los celulares y tiene otra manera de consumir la información, ¿no? A veces sí se hace necesario. Yo lo hago más que nada por una cuestión, no sé, Gonzalo, lúdica. Pero viene muy bien también presentar las historias de esta manera, ¿no? Con diferentes textos, con diferentes técnicas narrativas. Porque es cierto, no es fácil por ahí retener a un lector. Sobre todo si no es el lector fanático, ¿no? Si todavía no se enamoró de la literatura. Es difícil retenerlo delante de una hoja, ¿viste? Claro. Sí, y es como darle un poco de... Hacerlo parte de la obra también, ¿no? Es como que también hay una necesidad tanto de protagonismo de todo el mundo que es como que vos estás obligado ahí a empezar a armar vos con esas piezas el relato. Entonces sos un poco también conductor de esa narrativa. Es verdad, sí, sí, sí. Y tiene también esa, un poco vuelvo, la particularidad que cuando querés acordar eso que no querías leer, ya lo leíste. Ya lo leíste, es tarde. Sí, tarde Andrea, como dice Gonzalo. Me acordaba continuamente de esa frase, porque digo, mirá lo que me hizo leer. Ay, yo no quería saber tanto. Es impresionante. Y sin embargo, vas y lo sabés. Y después decís, sí, tenía que saberlo, tenía que leerlo, tenía que enterarme. Sí, está buenísimo. Sí, sí, me han llegado comentarios en este poquito tiempo, incluso de sensaciones físicas desagradables, ¿no? Generadas por la lectura de esa narrativa. Sí, sí. Está bueno eso. Las hay. Está bueno porque es el fin último del libro de terror, que se te meta en el cuerpo ya, ¿viste? Es un bicho que tengo... ¿De qué me pasó? Sí, que es un poco, es una mezcla de terror y repulsión. Porque vos estás hablando de personajes muy... Por ejemplo, cuando aparece en escena un pedófilo que está pasando los últimos días de su vida con una enfermedad degenerativa y que sabés que se va a morir y sabés que está sufriendo porque debe ser doloroso, pero querés que sufra más. Claro, sí, sí, sí. Por un lado, no querés que ese sufrimiento termine y redima con la muerte todo el daño que pudo haber causado ese sujeto solo por placer hedónico. Sí, sí. Querés que sufra más. Tal cual. Y eso está buenísimo para el lector. Y sí, porque despierta algo tuyo también terrorífico de que uno se vuelva un torturador de ese siniestro también. Y canalizás, claro, sacás culpas. Es literatura. Obvio. Se puede. Es arte. Arte, arte. Se puede todo, ¿verdad? Claro. Pero por suerte sí, que siga así, ¿no? Que se pueda seguir escribiendo así. Sí. Y el papel también nuevamente de un periodista en la novela, Matías. Sí, sí. Me estaba viendo acordar, no otra vez, me dijeron lo mismo en una entrevista, me estaba viendo acordar si fueron consecutivas la escritura de Kloacín y de Dormiré cuando esté muerto. Pero no me acuerdo si escribí otra novela en el medio. Pero sí, da la casualidad que son dos periodistas, muy diferentes entre sí, pero dos periodistas. El otro me encantaba a mí, estaba un poco enamorado yo, ¿eh? De la anterior. De Dormiré cuando esté muerto. Muy hot ese. Muy hot. Sí, sí. Ese personaje lo construí, es un híbrido entre un periodista que conocí y mi mejor amigo. Ah, bueno, presentando. Y en ese caso, una historia muy bonaerense también, Matías. Sí, claro. En el caso de Kloacín, bueno, se desarrolla tanto en Capital Federal y conurbano como en el mundo por la Big Web, ¿no? Pero en el caso de Dormiré cuando esté muerto, es un pueblo ficticio bonaerense, ¿no? Claro. El famoso pueblo chico de infierno grande. El famoso pueblo ficticio, pero que si yo voy a cualquier pueblo que aparezca en el mapa, es real. Sí, sí. El otro día vi que en internet alguien estaba muy enojado con la novela, se había enojado porque era machista, la novela, qué sé yo. Y decía que nada, que era una exageración, que no podía ser, que en los pueblos hubiera gente así, ¿no? Mirá. ¿Cómo te pega eso, no? Cuando la gente, que es un tema que hablamos, que a mí me enloquece y que hablamos mucho acá, ¿no? Cuando la gente empieza a aplicar reglas de la moral humana sobre la literatura, sobre la obra, ¿no? Y entonces el personaje se transforma en una persona y el pueblo se transforma en un lugar real y no. O sea, estás analizando ficción. ¿Cómo te pega esa tensión, no? Cuando califican una novela de machista o de qué sé yo. Yo digo, categorías que se utilizan para analizar cuestiones de la realidad, no cuestiones de la ficción, ¿no? No, y bueno, vieron lo que pasó hace poco con esa serie donde está Franchella, que se enojó todo un sindicato, ¿no? Claro. En realidad, ¿qué voy a pensar? Hay gente que, como bien dijo Franchella, que vive con un nivel de ignorancia que le impide apreciar el arte, básicamente, ¿no? Es no saber apreciar el arte, ¿no? Es tener, en el caso de la literatura, es tener problemas de comprensión lectora, básicamente. Tal cual, sí, sí. Absolutamente. Nunca mejor dicho. Problemas de comprensión lectora. Y así van después. Después leen las noticias, les ponen cualquier cosa y dicen eso también es realidad. Así es. Unos jueces que se fueron a un lago, qué sé yo. Así es, así es. Bueno, acá también ahí aparece la justicia. Bueno, claro. Tenemos una justicia que juzga como pedófilo a alguien que no lo es. Claro. Claro. Que hace una interpretación de unos videos totalmente tendenciosa, ¿no? Que es la interpretación que uno podría tener a primera vista. Ves una supuesta nena y un tipo en una situación sexual y no importa quién es el activo o el pasivo, pero vos decís, bueno, acá hay un video de pornografía infantil. Y bueno, pero hay que saber ver entre líneas también, ¿no? Lo que está haciendo. Vivimos en un país que no sabe leer entre líneas, básicamente. Ajá. Sí. Pensaba, más allá de la ficción, en tu anterior novela te quedás corto con algunas cosas. Ah, bueno, ¿viste? Yo creo que sí. ¿Cómo vas a decir a esa persona? Sí, yo le diría eso, se queda. Sí, total, total. Matías, siempre así, bueno, no parás evidentemente de trabajar. Siempre le preguntamos, lo hemos entrevistado varias veces en este ciclo y en otros a Matías, porque nos gusta como escritor. Así ya se viene otra cosa, seguro. Sí, de momento se vienen reediciones. Ah. Sí, se va a reeditar la balada de Constancia y Valentino. Bien. Esa no la tengo, esa me la voy a comprar y la voy a leer. Bueno, mucha gente no la tiene. Sí. La verdad que tuvo la desgracia de ser editada por una editorial que se portó muy mal con la novela y después desapareció la editorial. Ese tipo de gaje. Se comportaron mal y desapareció, bien ahí. Sí, sí, ojalá hayan desaparecido para esquivarme a mí, ojalá. Se la tragó la deep web. Se la tragó la deep web. Sí, entonces muy poca gente pudo tener que escribir. Bueno, pero ahora estás con Editorial del Fondo que estás trabajando muy bien, ¿no? Son una masa, la verdad que sí. Porque además la edición es preciosa. Sí, sí, es todo lo que puede pedir un escritor realmente. Tener unas ediciones tan lindas y la tan buena distribución que tienen, es todo lo que puede pedir un escritor realmente. Y bueno, así que ahora va a salir la balada de Constancia y Valentina. No dudo de que va a ser otra edición hermosa como la de Closina, como la de Dormiré cuando esté muerto. Después van a salir El brujo. El brujo es fantástico. Y Petit Mort, ¿no? ¡Qué bueno! Están todas descatalogadas, ¿no? En este momento ya. Y agotadas. Y bueno, después veremos qué sigue. De momento el panorama son esas tres reediciones que irán saliendo entre el año que viene y el otro. Bien. Habla por uno. Exactamente. Bueno, bueno. Déjenme la aclaración. No me deja pasar nada. ¿Cuántos le das? Cinco eduardos. No, pero realmente es... Esto vuelvo a decirlo para los oyentes. Cuando algo te atrapa y no podés dejar de leer es formidable. Totalmente. Digo, acá es mucho más intenso. No sé, en un momento, mientras la leía, digo, no sé, si leés a Falco en Los Llanos es una cuestión, ¿no? Pero leer esta, mamita. No, al lector no hay que aburrir. Esa es la premisa número uno que tiene que tener el escritor. Bien. Al lector hay que respetarlo. Pagó plata por el libro, entonces no hay que aburrir. No, y eso ocurre. Linda, linda reflexión. Bueno, Matías, la próxima será la vencida. Sí, sí, por favor. Además no voy a la plata desde antes que empezara todo esto de la pandemia. Hace como tres años que no voy. Tengo muchas ganas de ir. Así que, bueno, la próxima será la vencida, sí. Bien, bien. Te esperamos. Te esperamos por acá. Ojalá. Matías, muchas gracias por esta conversación con la radio pública. Un abrazo grande. Matías, para el gañolo, autor de Cloacina. A mí me, lo mismo, creo que fue bastante reiterativo, pero me pareció genial. Esa posibilidad de estar atrapado en lo oscuro de la web y que cuando quisiste acordar, Cloacina ya hizo de todo. No, 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 está buenísimo. Está buenísimo porque es un desafío para el lector también leer temas tan escabrosos y que provocan tanto angustia. Y que siempre tienen además, no sé si vas a coincidir, Lore, siempre que Cloacina tiene, le suma algo más a cada de sus perversiones. Acá terminó, acá terminó, decís vos, no. No, sigue peor. Sigue peor, exacto. Tiene una enciclopedia de perversión, no, 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 está buenísimo, está buenísimo. Y a su vez, todo ese... Un poco lo que dice Matías de no tienes golpes bajos. No, no, eso está bueno. Esa particularidad está también muy bien tratada. Hay hallazgos, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando el periodista va a entrevistar al ex policía. O sea, esa escena, la forma en que el policía le cuenta cómo encontró a ese hombre desgarrado, emocionalmente, roto en su humanidad. Y la verdad es que el mundo está lleno de gente rota. Y tiene que ver con estos abusos, con estas perversiones que uno... La verdad que uno en una vida aburridísima como la que tenemos nosotros ni nos enteramos. No, claro, pero bueno, pero digo, eso en lo abstracto, la idea del abuso de poder, ¿no? Y que siempre detrás de un abuso siempre hay un poderoso. Sí, sí, claro. Eso sí, todos sentimos ese pie sobre la cabeza de alguna manera, obviamente. Sí, claro. No necesariamente con el nivel de oscuridad que plantea la novela, pero es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no?